¿Es recomendable esterilizar o castrar a nuestra perra o nuestro perro? La verdad es que sí, es muy recomendable. Al esterilizar a nuestra perra lo que hacemos es evitar muchas enfermedades. Evitamos problemas de tumores de mama, infecciones de matriz, tumores de ovario y la perra no tiene ningún efecto secundario, no pierden vitalidad, no pierden olfato, no pierden alegría, no les cambia el carácter, simplemente vivirán más tranquilas, no tendrán el celo, no tendrán la regla y su vida es mucho mejor. Uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día es la cantidad de perros, sobre todo cachorros abandonados que nos encontramos. Por lo tanto es muy importante esterilizar a los animales para bajar mucho esta población y evitaremos encontrarnos cachorros en los containers, en cajas, perros abandonados en las carreteras. Por lo tanto es un tema que hay que pensárselo bien, que no es contraindicado y que es importante hacerlo. Al esterilizar o castrar a nuestras mascotas también conseguimos disminuir mucho según qué enfermedades. Por ejemplo en la perra eliminamos posibilidad de tumores de ovario, infecciones de matriz, reducimos mucho la probabilidad de tumores de mama. En el macho problemas de próstata, tumores testiculares, agresividad muchas veces en los machos. Al castrar disminuye porque les disminuye también las ganas de mandar en el barrio, de ir a buscar hembras, de pelearse con otros machos. Todo esto mejora al esterilizar o castrar a nuestra mascota. Existen también muchas leyendas urbanas que no son ciertas, como por ejemplo que al operar a nuestro animal les cambia el carácter, pierden vitalidad. Esto no es cierto. El animal sigue con su carácter, no da ningún tipo de problemas y tampoco es necesario que las hembras críen una vez en la vida. No pasa nada si no crían y se pueden operar. Aquí hay un poco de controversia entre antes o después del primer celo, pero no les pasa absolutamente nada porque no críen. Si tenéis cualquier duda, el veterinario os informará de todos los pros y los contras, aunque contras realmente hay muy pocos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!